Muy buenos días, el día de hoy se convojó a la reunión de la Comisión de Edilicia Permanente de Haceo Público siendo miércoles 30 horas con las 9 horas del día de hoy. En el lugar de sala de regidores en este momento nos han presentado compañeros de la comisión por lo tal consideramos cierta esta y se reprogramará para el siguiente mes. Muchas gracias.